¡Cosas que pasan en Chile! Mucha gente no tiene televisión por cable y están obligados a ver lo que ofrece la televisión abierta. Sin embargo, en Antofagasta están ofreciendo un servicio único. Cabinas privadas para poder ver un canal del cable. La señal Playboy TV. Un local ofrece por 900 pesos, pero en una hora en privado, el canal del conejito. Ahí podrá disfrutar sin que nadie lo moleste de las mejores escenas. En el local de Cayo Uribe cuentan que ya no tienen este servicio. Sin embargo, aún mantienen el curioso cartel. Los dueños aseguran que de reponer el servicio de Cabinas Home lo harán con una oferta. 50% de descuento para papel higiénico. ¡Cosas que pasan en Chile! ¿Hay algo más mala onda que arruinarle un truco a un mago? Eso lo saben bien los Magic Twins. En este video vemos cómo se revela uno de sus trucos. El de la silla. Ya parece que hay un truco que estaba dentro de todo. ¡Oh, Dios mío! Como se ve, la mujer no aparece por arte de magia, sino que estaba bien apretadita detrás de la silla. Y gracias a los cojines puertas, logra sentarse. Ahora, si alguien pensó que de verdad la magia existe, bueno, lamentamos decirle que no. Son todos trucos. Hay muchas cosas que no son reales, como la buena onda de Alaman con Lavín, el conejo de Pascua, el viejito Pascuero. ¡Cosas que pasan en Chile! ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por tener esta bandera? Sí, la famosa bandera del terremoto que fue fotografiada por el reportero gráfico Roberto Candia. ¡Mi banderita Chile! ¡La banderita! Hace pocos días circuló un aviso en internet que mostraba la venta de la famosa bandera. Dos millones y medio de pesos en efectivo pedían para hacerse de esta bandera. Roberto Candia, el fotógrafo que captó esta imagen, está indignado que alguien quiera vender la famosa bandera. Nadie sabe con exactitud quién es el dueño y quién fue la persona que quiso venderla. ¡Cosas que pasan en Chile! ¿Quién dijo que los carabineros son fomes y demasiado serios? El sargento Salatier Serey es la nueva estrella del Orfeón de Carabineros. Si no, ponga atención. El video del sargento Ayuwoki bailando en un gimnasio de Conbarbalá ya acumula más de medio millón de visitas en YouTube. Es que el funcionario es top talento. Aquí lo tenemos mostrando otros ritmos. ¡Felicitaciones a este carabinero bailarín! Cosas que pasan en Chile.